Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos una vez más a mi canal de Carmela Pérez Blacks. Miren, aquí estamos otra vez de nuevo saludándoles, saludándolos, dándoles la bienvenida una vez más aquí al canal. Gracias, gracias por venir a visitarme un rato. Se los agradezco de todo corazón. Miren, pues ahorita estamos iniciando el día. Bueno, en realidad ya lo iniciamos, ¿verdad? Estamos como, pues ya almorzamos y todo. Ahorita este vino el jardinero a hacerme el jardín. Les voy a enseñar todo lo que hizo, ¿ok? Miren, está bien calientito. Les enseño, vamos para acá primero. Ahora sí está limpio, ¿se fijan? Qué bonito. Me parezco aquí, miren. Abajo del arbolito. Me cortó el zacate. Me limpiaron todo. ¿Qué tiene que ver? Miren. ¿Qué les parece? Me enroló la manguera, miren. Yo la tenía toda tirada. Me lo había enroló la manguera. Bueno. Aquí está un poco seco. Si está caliente ahorita, tal vez en la tarde les voy a poner este agua. Miren. Huele bien rico. El zacate recién cortado. Me emparejo los árboles. Aquí está la basurita. Está un aire bien sabrosito. Miren. Me limpio aquí todo bien. Miren. Me limpio aquí todas las florecitas que estaban secas. Estos son de tomate. Yo creo que todavía no sale el tomate. Vamos a esperar que salga el tomate. No me gusta que se salgan de la pilita. Miren, me cortó aquí. Qué bueno. Necesitaba que me cortara aquí. Es que cuando sale el carro, no. No se puede mirar. Salimos y no podemos mirar cuando vienen los carros, sí. Es peligroso. Miren, el carro ya está todo sucio. Otra vez. Y eso que no salgo, eh. Pero es que mucho polvo hay. Miren, acá me limpio un poco. Yo le dije que no se preocupara. Le dije que quedo barro aquí. O no se preocupó mucho, no barrió. Está bien. Aquí no hay pendiente. Aquí no hay problema. Aquí yo puedo barrer. No es porque me arreglen el zacate y todo eso. Y es ganancia. Vamos para adentro. Ups. Les enseño adentro. Uy, ahí está la chimoltrufa, miren. Estoy grabando. Viene a encontrarme. Y va a haber estado limpiando la cocina, ¿no? ¿Qué? Está haciendo, saluda a la, a la, a la, a people. Hi, baby. Hi, people. Estoy watching, el Cry Kid on Netflix. No, 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 no. Oh, ¿y sí te trabaja? Sí, porque estamos teniendo. Por ahí tengo una, no decirte, aquí. Ahí está. Ahí está arriba. Ahí está arriba. Sí, sí. El closet. Es lo que me llegó. Se llama, son. Es una cómoda. Así es. Los cajones van arriba. Estoy esperando que venga mi hijo para que me la... Pues él me la ordenó. Él me la va, este, a armar. Está un poco pesadita. Estoy con el lunch. Voy a hacer este, un arroz. Y estoy cocinando un pollo. Miren. Caldo de pollo. Bien. Molí el tomate. Le puse cebolla, cilantro. Cebolla, cilantro, ajo. Y, pues, salecita al gusto. Y, aquí tengo el arrocito. Esto estoy dejando que el pollito se, se cosa al vapor. Y luego le voy a agregar las verduras. Aquí tengo el arroz. Aquí tengo el tomate molido. Le puse caldo de pollo, perejil y ajo. Y tomate de lata. Lo molí. Miren, ya está. Ya casi se quema. Vamos a agregarle el tomate. Vamos a poner el aire. Si no, ahorita va a sonar la alarma. Mira. Vamos a bajarle el fuego. Ay, está bien. Pues, aquí ando, miren. No, muy animada que digamos. Pero, pues, ¿qué le hacemos? La vida sigue, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir. Que tenemos mucha tarea que hacer. Obligaciones todavía. Esto me va a bajar un poquito. Está muy alto. Me gusta que el pollito se cosa bien cocidito. Bien. Son. Ya mero le voy a agregar las verduras. Como pueden ver. Miren, ya le agregué las verduras. Le puse calabacitas. Las zanahorias. Ya picaditas. Ya venían picadas. Y, este, le puse papita, miren. Y, pues, ya tiene todos los sabores. Tiene polvo. O, o sea, que tiene perejil y ajo molido. Más ajo. Lo le puse, este, apio molido. Y, este, pues, eso es todo lo que tiene este caldito. Tomate y el jugo natural. Miren. Va a salir bien sabroso este caldito. Buena falta que nos hace. Mientras hago esto, los invito a que se suscriban. Que me dejen su like. En el arrocito. Ahorita, ando acá. Estas son las cosas que utilicé. Voy a guardar todo para atrás. Voy a lavar los trastes. Voy a poner la fruta aquí. Este. Les iba a decir la receta del caldito. Se los voy a dejar en la cajita de información. Para si quieren hacerlo. Estos calditos son muy ricos. Como ustedes ven, yo lo hago a diferentes colores. Estas son peras. Esta ya está bien madurita, miren. Pariente de lo que ya se va a pasar. Tengo durazno. Ya se están también acabando. Ya necesito darle vuelta a la marqueta. Miren. Ya me acabé las frutas. Aquí tengo los limones. Miren. Y plátanos nada, me quedan dos. So ya tengo que darle vuelta a la marqueta. Miren, aquí ya estoy haciendo una limonada. Una limonada. Estir. Miren. Bien jugoso que están los limones, miren. Ay, Dios mío. Tienen jugo a morir. Miren. Lo que voy a hacer lo voy a colar en el colador. Para que no echen las semillas. Miren. Y yo lo que hago, en vez de tomar refresco, soda, me tomo limonada. Y le pongo paquetitos de, de esos que no son azúcar. Y ya con eso tengo. Si vean que como me ayuda. Miren nomás, todo el jugo se queda. Miren. Y que sabroso, si. Bien jugoso, miren. No le pongo la azúcar a la limonada. Ahí, así lo dejo. Y este ya. Si quieren agarrar. Muchachos. Este pues ya le ponen azúcar ahí. Así que aquí le ponen azúcar a su gusto. Miren. Esto es lo que yo hago. Les voy a enseñar. Quiero que me enjuague el bilato, eh. Enjuagadito, enjuagadito. Como no se les antoja a ustedes una limonada. Miren. Le pongo el azúcar. Un suplemento. Es de esta. A veces le ponga esplenda. Pero no tengo esplenda ahorita. Miren. Damos esto. Y como ven aquí nomás está la pura limonada. Ya con la azúcar que le pulse. Con el hielito que tiene, miren. ¿No se les antoja? Nomás le menello. Le menello, le menello. La pruebo. Mmm. Y me digo yo. Que sabrosa. Mmm. Deliciosa. Me gustan una limonada, ¿sí? Una limonada de limón. Miren que sabrosa. Pues aquí ya está llorando el arroz. ¿Qué es lo que pasa? Con esto. Ya está el arroz. Ya le apago. Ahí quedó ya. Y el caldito. Ya me lo está. Miren. Miren que sabroso. Mmm. Es un limoncito. Con chilito. Mmm. Oh. Esto está lleno de proteína. Miren. Proteínas, vitaminas. No crean que esto nos hace falta. Ahorita estamos todos desnutridos. Mis hijos también. Están bien todos. Carmen, mi hija. Ahora se levantó. Muy mareada. Pero fíjense que ayer. Este. Pues. No quiso comer. Estaba bien deprimida. No más se comió un burrito en la mañana. Ya todo el día. Ya nada. ¿Se imaginan? Entonces ahora estaba bien mareada. Está muy ansiosa también. Y la puse a ver televisión. Y este. Pues. Ya se consola un poco. Y pues así es la cosa. Ya se siente mejor. Yo les estoy preparándoles de comer a los dos. Sí. Así que va el caldito. Mmm. Miren que rico le puse el arrocito adentro. Y luego le agregué salsita. De la que tengo preparada ahí. Ay. ¿Gustan? Está riquísimo. Miren. Vamos a dejar ahí para la cortada. Bueno. Ya esto fue todo por hoy. Me despido. Espero les haya gustado el video. ¿Verdad? Yo aquí estoy. Voy a empezar a comer. Y ya al rato me ocupo. Ya se me olvida el teléfono. Aquí les grabé un pedacito nada más. ¿Ok? De lo que hice. Nos miramos. En otro video. Adiós. Desde.